Beba, 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 suéltala, suéltala, mira, 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 no, así que así, suéltala, suéltala Hola, yo soy Ana, y yo soy Nana, y juntas somos Ananatoy y Beba, y Beba El día de hoy les traemos uno de los cinco juguetes que escogimos en una juguetería padrísima Este juego que de hecho nunca lo había visto que se llama Unicorn Magic Windows, creo que es como para ponértelo en la cabeza y que te lancen los alos y pam, a taparlos con el cuerno Y miren, los sombreros tienen pelito, no, 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 es real, es pelo de unicornio, Amelia, es pelo de unicornio traído de unicornio Vamos, la caja, literal es muy sencilla, solo te dice que, o sea, lanzas los alos y los cachas con tu cuernito de unicornio Claro, así que, ¿qué tal si la abrimos? Hay que abrirla, pero ya A ver, a ver Creo que, a ver, vamos a ver, creo que se abre aquí Ahí está Oh, pelo de unicornio, a ver, vamos a ver Creo que la Beba se va a poner un poco alterada cuando los vea así con esto Ah, está súper, espera Toma uno, toma uno Pero creo que están amarrados Espera, no, no, no A ver, vamos a ver Sí, están amarrados aquí, pero mira Ah, se jala A ver, espera, espera Listo, listo A ver, listo, listo, falta uno, falta uno Wow Literal es un cuerno de unicornio Sí, creo que esto se pone así, miren A ver, púntelo Ay, no, men A ver Creo que, wow, se ajusta, no, se ajusta tu cabeza porque no van a creer Pero el gorrito es así como de tela ajustable Ajá Es como así como la ticera Ay, le encanta, le encanta, le encanta jugar con los tazones O sea, le ponemos para comer comidita aquí afuera y eso es lo que hace Pero vean ustedes regresándolo del maravilloso cuerno Wow Está grandito, a ver, lánzame uno Es como de goma Bueno, y el juego es que vamos a lanzar estos que creo que se abren Ay, no, 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 no Ana, Ana, Kids, es que esto es más intensidad Pero es intensidad, mira Intensidad Intensidad Uno Intensidad 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 Pequeña Difícil Difícil, complicada, muy bien Pues es muy simple, literal, viene con dos de estos y viene con sus aros Esos son instructivos, pero esto no es tan necesario, solo No, yo creo que este es el momento en que vamos a hacerlo de aquel lado porque Beba se va a poner como loca cuando vea que arrojamos una caja Ok, vamos a ver cuál es su reacción, nos van a acompañar en este momento Una Dos, tres ¡Fuera basura! Bueno, es, es, ve, ahí va, va explorando No, no Las cajas no le interesan, no son lo suyo, lo de ella, son los platos y las pelotas Ay, no Ay, y los aros, creo que los aros sí les gustaron Vean, vean, ay, es linda Ok ¡Ay, te lo echó! Yo voy a ver aquí, a ver si Listo ¿Cómo me veo? Con este cuerno ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¡Wow! Te metiste... ¡Ay, mamá! Tranquila Ay, te metiste todo el cabello, pasé todo el cuerno Bueno, es que aparte como traigo un chonguito peato Y si quieres lo puedes hacer así, mira Poderes, actívense Ay, no le atiro Una, dos, tres Ay, no Ok, bueno, entonces es momento de que vayamos a empezar a mostrarles a todos los ananas aquí ¿Cómo funciona esto? Entonces, yo creo que, bueno, ya saben Uno, dos, tres son los niveles Vamos a empezar Emilia con el morado y yo con el rosa No, es el grande primero, el grande primero Ok, el grande primero Esta es mi primera oportunidad Vamos a ver y ustedes van a contar conmigo A la tina A las dos Me voy a poner aquí y tú ahí Tú tienes que tratar de atinarle y yo voy a tratar de ayudarte si es que no lo haces Ok, Beba Una Bueno, Beba quiere seguir jugando real Beba hace estas cosas por canje Quiere que le agarremos su hamburguesa y nosotros darle nuestros aros Pero no, 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 eso no lo vamos a hacer Porque ustedes quieren que probemos estos cuernos Ahí va Una No, me da miedo, Beba Porque si cae al piso se lo va a llevar Gracias, familia Una A la una, a las dos y a las tres ¡Me cojo ella! Ok, ok, ok Beba, creo que estás interrumpiendo nuestro video Ella quiere ser la... ¡Está! No, 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 caos No, no lo dejes tan abajo Porque ella piensa que vamos a jugar con él No, este es nuestro juguete Tuyo es otro A ver, lánzame Ok No, otra vez con el grande Ok Pero vean Las huellas de Beba están aquí ya O sea, Milia, no podemos dejarla así medio Porque es que ella piensa abajo Ella piensa que vamos a jugar con ella Ahí va Quiero que por favor atienes con el cuerno O si no, voy a tener que llevar a Beba afuera porque no nos va a dejar Bueno, ya estamos... No, saben que mejor vamos a dejar a Beba afuera porque no nos va a dejar jugar No, porque es como, por ejemplo No sé si ustedes han jugado como... Es un grado de dificultad máximo la Beba ¡Ha hablado la voz! La voz ha hablado ¡La cámara habló! Ana, Ana, Kids ¿Han ustedes escuchado esa voz? Esa voz que siempre nos da las indicaciones y que ustedes nunca antes, pero nunca habían escuchado ¿Les gustó la voz? ¿O la han escuchado editada? ¿Editada? No Siempre está ahí esa voz Bueno, pues, bueno, pues ¿Cómo esa voz dijo? Lo que vamos a hacer, Beba es como los tiburones que hay en el maravajo El complemento No, pues ya lo destruyen Los tiburones Es lo que hace que esto se vuelva más complicado Oh, ya, ok Huellas de guerra Ok, Emilia Lo único que te tiró ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, Dios! Hay que quitarle el plato ¡Manos de ya! Y tú Y dos Y tres Y uno Y dos Y tres Y pam Emilia, ya, ya Tenemos, tenemos que cumplir este reto de meter estos tres aros en el cuerno Vamos Y es momento de que te pongas las pilas Así que me tienes que ayudar y tú tienes que hacer así Perfecto, perfecto Cuando yo te lo avite ¿Sale? Ok, ahí va Ahí va Ahí va ¿Más lejos? Ah, más lejos Como... Vamos a poner como una raya en el piso Ahí, ahí Como... ¡Ah! ¡Alto! Yo creo que con estas hay que guiarnos Como aquí y tú ahí Ok Vamos a empezar así Como ella y yo aquí Sí, sí, sí Ahí va Una Dos Tres ¡Ah! ¡Oh! ¡Katastrofe! 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 ¡Bero para ella! ¡Beyba! ¡Oh, Dios! ¿Sale el pie? ¡Ja, ja, ja! ¡La trae de collar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, no! Ay, Beba Es que ya pensé que es un juguete O sea, pero bueno Esto fue porque la jalaste, mira No, esto ya estaba así Ya estaba así Esto Esto es la Beba, vean, vean Esos dientitos poderosos Es que las mañanas quiere jugar Y cualquier cosa que esté a su alrededor Es parte de su juego Emilia, ya casi se lo ponía Beba a ella Ok, ahí va Aléjate Vaya hacia allá Vaya hacia allá Debemos confesarles una cosa Que lo que pasa es que Beba está tan consentida Que no sigue las reglas Está demasiado mimada Pero eso sí hace cosas buenas, pero a veces Ahí va Atíale porque ya va a querer agarrarlo Y no lo voy a destruir Una, dos, tres Ya estoy oliendo el aliento de Beba Ya estoy oliendo el aliento de Beba Ahí está Uno, no te lo quites Porque tienen que estar Ay, qué asco Siento la va a bajar acá en la cara Bueno, me está antes Ahí va, ahí va Segunda Sí, es la más Ay, media Mi intensidad, media Ahí va Ahí va Ahí está Ok, ahí va Pero muévete, muévete Haz atroces con tu cuerno Eso Todos quieren ver, ¿verdad que sí? Ajá Ahí va Está muy chiquita Dale No reaccioné Vean, vean Trae su cabeza como si fuera su cuerno Vean, vean Mira, lo va a destruir Lo va a destruir Espera Beba No, no, no No, no, no Ana, Ana, kids ¿Qué creen? Tuvimos que guardar a Beba dentro de la casa Es que si no lo hacíamos no nos iba a dejar Miren, miren cómo quedó este también Todos estos No, bueno El que sufrió más guerra fue el grande El grande No, pero ya no le veo nada No, el grande, acá está Ve aquí Uno, dos Bueno, ya la baba le cayó a Emilia Pero este sí lo alcancé a recuperar Pero sí decidí llevarla Porque está demasiado Bueno, vamos, vamos Demasiado Ya quiero seguir yo Una, dos, tres ¡Fail! No, otra, otra, otra A ver, yo voy a brincar Láncelo arriba y yo Ok Ay, esto ya no se hace Muy bien, Emilia Tiene los tres aros Ahora yo A ver, me los voy a poner en la mano Porque me quedan en la cabeza Y como que no me concentro muy bien Ok, ahí va Aquí, no me voy a mover Hazle así cuando ya brinde Ok, ahí va ¡Fail! Es que lo que pasa es que uno pierde No, uno sabe qué onda Ahí va Ok, ahí vamos Ok, ahí va Una Y ahora esto tienes que hacer como yo Lo voy a lanzar para arriba Y tú vendrás Ok No No Brinqué y nada Ahí va ¿Dónde queda? Allá Correlo lejos Es que como es una rueda Pues circula como si fuera una rueda Claro, por supuesto Ya Una para ustedes Ahora va a ser extremo La cámara me va a lanzar los aros Vamos ¿Lista Emilia? Sí Ahí va Ahí va el lado Una Dos La cámara es buenísima Nivel dos Nivel dos Nivel dos Es más chiquito este Una Dos La cámara es súper buena Ok La cámara avienta el tres Uno Dos ¡Fail! Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad El chiquito Otra oportunidad Una Dos ¡Ida! ¡En cesta! Luego le hacen así Luego le hacen así No, no, no Yo he visto unos videos No es donde le hacen así Mira, ahí va Ahí va Con estilo Corre No puede ni atinarme A ver Voy a hacerlo yo misma Le voy a lanzar para arriba Y yo le voy a cachar ¡Oh! ¡Sí pudo! ¡Nanana Kids! Ahora Vamos a hacer el más extremo Mi mamá me va a lanzar Los aros Del otro lado De la alberca ¡Vamos! Empezamos Con el primero Ahí va Voy a tratar de lograr Que llegue hasta allá ¡Ey! Total ¡Oh, Dios! ¡Woo! Ok A ver yo A ver yo A ver yo A ver yo A ver ¡Pero miren! ¡Pero miren! ¡Uy! ¡Es cierto! ¡Veaa! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡A ver! ¡Ay no! ¡No lo voy a hacer de cabeza! ¡Ahí va! ¡Tú trata! ¡Tratas! ¡A ver yo! ¡Yo! Voy a hacer falta Si lo logro Si lo logro ¡Oh! No saben ¿eh? ¡Ahí va! Tengo que seguirlo Tengo que seguirlo ¡Lo va a lograr! ¡No! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No, yo, yo, yo! ¡Ahí va, ahí va! Siguiendo, siguiendo al lado A ver, a ver A ver Ahí va ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Ya tiene todos los cabellos mojados! ¡No! ¡Ya se fue, lejísimos! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Vamos a ver! ¡Vean mi cabello! ¡Lo va a lograr! ¡Ana, Nana Kids! ¡Yo me mojé toda! ¡Y yo me mojé! ¡Vean mi cabello! ¡Nos ha gustado hacerlo! ¡Y está divertido! Emilia se mojó su cabello ¡Tien! ¡El cuerno! ¡El cuerno está mojado! ¡Tien! No pudimos lograr todas ¡La Eva! Pero les voy a decir algo ¡La maravilla de este juego! ¡Es que es súper divertido! ¿Sí o no? Sí, la verdad es que sí Si te diviertes mucho Hasta la Eva Ustedes vieron Se divierte Porque piensa que son sus juguetes ¿Pero qué creen a Nanana Kids? ¡Qué! Ya casi es momento De finalizar este video Sabía que ibas a decir eso Pero no se preocupen Pueden repetir Y repetir Y repetir Y repetir Cuántas veces quieran Las veces que quieran Y recuerden Recuerden Si tu papá Si tu abuelo Si tu perro Si tu gato Si tu tía Si tu tío Te regalan un juguete Y no sabes cómo utilizarlo ¡Claro! ¡A Nananatoys! ¡Ayúdanos! ¿Y de qué los ayudamos? Los ayudamos Para eso estamos Y recuerden Recuerden que Nana Y Emilia Bueno Yo soy Nana Y ella es Emilia Es que lo dije al revés Bueno Nana y Emilia Y la Beba Los y las amamos ¡Infinitamente! ¡Adiós! Nos vemos en el próximo capítulo Para ver otro caso extremo de Junquetes ¡Voy!